Festival Internacional de Cine de Morelia, programa número uno, 2005-2009. El pasajero. ¿Cuánto me va a cobrar por todo el día? David. Discúlpame, no me di cuenta. En el cielo como en la tierra. Pareces tanto a tu vida. Ven conmigo. No me gusta viajar. Peces plátano. Hay que esperar el momento justo para no espantarlos. Julián está bien. Si no, no lo habría dado de alta. Roma. La tarde de esa noche va al norte. Con productos aquí. Jacinta. Estreno, miércoles, 22.30 horas.